¡Fucking Nudeo! ¡Aaah! ¡No! Si sale bien, bien. Si sale mal, lo tiro a la basura. Y la inspiración es... Yo creo que hay que entrenarlo también. Es como hacer deporte. Para tener un léxico hay que leer, ¿sabes? Si no, pues te van a salir cosas muy cutres y muy simples. Se nota cómo está tu cabeza según la música que hablas. Y todo viene de la cabeza, ¿no? O del corazón, entre comillas, también. ¿Lealtad o amor? ¿Qué tengo que elegir entre lealtad o amor? Pues mira, la lealtad es una mierda porque la mitad son unos traidores. Y el amor es una mierda porque te van a traicionar igual. Escúchame. Mi abuela me decía hace tiempo que sales en la tele. Me decía y digo, aún no he salido. Lo que no quieras pa' ti, ha chis. Al final se convierte en música en publicación, ¿me entiendes? En plan, ha sacado esto y ni siquiera lo has escuchado. Pero dice, ah, sí, he visto que ha sacado esto. Y no lo has escuchado, tío. Le da me gusta. Le da me gusta. Juan, ¿tú te consideras rapero? Sí. Sí. Un montón. Muy rapero. A mí de pequeño me dijeron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo, rapero. Y ya ves, tío. O sea, los sueños se cumplen. Vivo con la música y ganando de la música, gastando de la música, invirtiendo en música, pensando en música y, vamos, no como música porque no se puede. ¿Dónde empezaste tú la música? No lo sé. ¿Qué edad tienes? 23. Ah, vale. Se explica muchas cosas. ¿Tú qué edad tienes? Bueno, no se puede preguntar esto. Podéis... Porque no se va a poder preguntar. Como que se corte la cámara y me diga la edad porque eso no se preguntan a chicos. Perdón. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Se puede preguntar? 25. 25. Eso no... A mí no me explica tantas cosas la de una persona, ¿eh? No... Bueno, a mí sí. ¿Quieres poner el videoclip? Vamos a poner el videoclip. Vamos a poner el videoclip. Vamos a poner el videoclip. Vamos a tener un poquito de visuales y dejar de ver mi puta cara con el pelo azul este y la papada... Pero si es que tienes una... Y me han afeitado, tío, fatal. Pero, Cecilio, si tienes una presencia física que televisivamente es sensacional, ¿eh? Mira, 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 mira. Es como una lámpara de lava. Sí, sí. Es como una palmera suave. Mi madre me dijo, ¿estás loco? Y le dije yo, claro, ¿no? O sea, como diciendo, ya lo sabes. Estoy loco. Pero claro, me veo con una cruz en la frente. Luego ya cuando me veo las tres rayas no pasa nada. Me hice la cruz en plan... en símbolo de C. Entonces, la cruz es algo que va conmigo y las tres rayas también. Pero no creo que vayan muchas cosas más. Me gustan los tatuajes, pero los face tattoos en exceso... Lo siento, pero no me gustan. Yo soy agnóstico y creo en que han crucificado gente. Entonces, es una metáfora rara. No tiene mucho que ver con Cristo. Tiene que ver con los crucificados. No aprecio el sistema. No sé, por mí viviríamos en pleno caos. Viviríamos como animales, si fuera por mí. Sí, también soy buena persona, ¿eh? Aparte de decir que estoy loco y que... Y todo eso, soy muy buena persona. Soy muy coherente con lo que... Intento ser normal, ¿sabes? Me encanta movida. Me gusta tocar patata, me gusta tocar cebolla. Es que me hagan el moco, que flipas, tío. Es resfriado, es resfriado. Mira, me hace mucho el frío. Sí, frío, que yo te diga. Ya no moriremos, a ver si nos ponen a la calle, ¿no? Casi de Cecilio G. Botellos de lo más así, chungos. El del Prau. Sí, era probable eso, tío. Para todos los públicos, para todos los malos. El museo del Prau. El museo del Prau. Eso sería muy... o sea, bueno... Yo veo muy claro, o sea, el que entiende la triple frecuencia no hace falta... no hace falta hablar más. O sea, y me gusta mucho porque con eso captas gente mucho más profunda, mucho más que al final es a quien quiero llegar, ¿no? A los que de verdad están apasionados por algo, que quieren cambiar las cosas, que quieren... ¡pum! ¿sabes? Que quieren hacer algo de verdad. Y luego esta peña a la cual tienes que despertar un poco, ¿sabes? No creo que sea una honestidad tampoco, ¿sabes? Sino un deber como artista, tío. A mí me gusta lo que me echen. Que me echas un poquito de tecno, pues venga, un poquito de tecno. Que me pones un poco de bachata, pues bachatita de Romeo. Que... ¿me pones un filete? Pues un filete. No se parecía en nada a lo que yo pensaba que iba a comer, ¿eh? Pero en nada. Está muy bueno, tío. Un día me ve. Espera, no me des tus llamadas. O vídeo y llamadas, bebé. Un, dos, tres, tres, tres. Una foto de mi polla en el WhatsApp. Una paja con tu foto en mi casa. No mandes nudes, quiero ver tu cara. Estoy por rato confinado de jajas. Un saludo. Un saludo.